¡Vamos, chavales! ¡A tope! Ya hablamos antes de empezar, ¿eh? ¡Presión tras pérdida, chavales! Son tres segundos de trabajo, ¿eh? Cuando se pierde un balón, son tres segundos de trabajo. Ya, cuando se recupera, cuando se desvierta. ¡Vigencias, chavales! 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 ¡Vamos los dos, chavales! ¡Venga, intentamos hacer cosas raras! ¡Si estoy de espalda, juego de cara! ¡Que se ofrezca a la gente! ¡Y para todos, eh! ¡Y las marcas claras, eh! ¡Vamos para todo el partido! ¡Venga, que está rápido, eh! ¡Está rápido, va! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos con ellos, eh! ¡Y los demás no tenemos! ¡Mi puta madre! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos, eh! ¿Qué? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Estadio! ¡Vamos, suelo! ¡Vamos, suelo! ¡Va! 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 ¡Un equipo, somos!